El primer actor falleció esta mañana a las 7.20 en su casa de Cocoyoc, Morelos, de un paro respiratorio. Luego de llevarle los pormenores sobre la lamentable pérdida de don Héctor Suárez, de 81 años, y de acompañar a los familiares a la funeraria en Galloso, de Cornavaca, Morelos, para posteriormente ser llevado al crematorio de La Paz, en Chipitlán, Morelos. Las cenizas del primer actor salieron de la mano de su hermano, don Gustavo Suárez, del crematorio alrededor de las 6.30 de la tarde, para ser llevados a su domicilio en Cocoyoc, Morelos, donde solamente los familiares y amigos más cercanos honraron la memoria del señor. Hace unas horas, el propio Gustavo compartió con los diversos medios de comunicación que sus cenizas descansaron en la capilla de su famoso hermano, que tenía en su casa, en donde además reposan las cenizas de su padre. Esta mañana, se había informado que posiblemente las cenizas serán llevadas a la ANDA, Asociación Nacional de Actores, en la Ciudad de México, pero ante los riesgos por la pandemia, esta información aún no se confirma. ¡Gracias!